Mara Rosa, sos la mujer que más trabajó con los cómicos, o sea, con todos los cómicos grosos de la Argentina, con los buenos y con los difíciles. Sí, con todo. ¡Te amo! Con todo, sí, con todo. Y además fuiste pareja o no? ¿Eh? Tuviste novio, alguno de ellos fue novio, fue pareja o no? Y mi pareja César, César mi marido. Por eso digo, además de todo, alguno te lo llevaste a la cama. El papá de los monstruos. Mezclaste. El papá de los monstruos. Bueno, escuchá una cosa. ¿Con quién? ¿Para qué estamos viendo ahí? Olmedo es... No, no, mirate, mirate. Qué hermoso. Ay, qué rico. Escucha, ¿eso dónde era? ¿Qué año era eso? ¿Eso no toca botón? No me preguntes años. No, es verdad. No te pregunto años. Es una mezcla tengo. No, pero eso sí tiene que ser del botón o de... O de lojal. Oja, 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 que se lo hicimos tantas cosas. Y al otro disfrazado. No, no, espectacular. ¿Cómo? Me contás cómo era... Los veo ahí a los tres. Contame esas grabaciones, cómo eran, María Rosa. Ah, inolvidables. Con el miedo o te reías o lo asesinabas directamente. Porque él hacía... Empezaba a hacer todo el canto. De golpe se iba y decía cualquier cosa. Cualquier cosa. Y deliraba y contaba. Y cuando ella se cansaba de hablar, se daba vueltas y decía... Y es pie. Arreglate como puedas. Volvé solo. Y entonces con Javier nos miramos y decía... Arremá. Es otro para volver al libro. ¿Improvisaban mucho? No, él. Él. Por eso no. Él solo fue para volver al libro. Teníamos que remarla con Javier. De haberse acordado a alguien. Desvariaba, desvariaba. No, yo no soy como... Me hubiese encantado trabajar con él. Ay, Dios. Fue como un homenaje desvariado. Escucha, ¿con quién arrancaste? ¿Con cuál de estos grosos arrancaste? Mirá, era la casualidad de cuando... Yo hacía un programa musical que se llamaba... Sábados, no sé cuánto. ¿Circular? Musicales en el once. Sábados musicales. Que éramos todos pibes, jóvenes. Y me encuentro con Gerardo en el camino un día. Y me dice... ¿Y vos por qué no estás conmigo? Y yo dice... ¿No me llamás? ¿Qué querés que me irás sola? ¿Gerardo Sofovich? Sí. Entonces me dice... Bueno, entonces en abril empezás conmigo. Bueno, te vuelvo a decir. Y en abril empezaba con él y arrancamos los tres juntos. Javier, el negro, el medio y yo. Ah, no. Ahí, allá. Los tres juntos arrancamos. ¿Y cómo era? Porque, digamos, era un momento, María Rosa, el de la mujer en el humor. Que era como la mujer era medio objeto en ese momento. ¿No era? No tanto, no. No, mirá. Bueno, vamos a poder... Nos divertíamos. Pero vos eras una capocómica hermosa. Nos divertíamos. Pero escúchame, yo me acuerdo un día trabajando en revista con Stray. Yo era muy careta, era una mocosa atrevida. Y estaba cubriendo a Dorita Burgos, que se había lastimado un pie. Entonces salí a hacer el sketch con la otra chica. Entonces en un momento de agua se me cae un aro. Y yo hago así. Y viste que no se perdían una. Y Stray dice, hola. Y yo de abajo le dije, ocupado. Exacto. No, pero vos siempre estuviste. Y el otro, cuando entramos, yo a mí quería morir. Y dije, perdón. Y yo se me escapó. Y me dice, sos igual que tu vieja. No te callas nunca. Pero tenías una expertise en cómicos. Porque algunos eran difíciles. No, mirá, yo tuve suerte. Porque no... Aparte, toda esta cosa que yo digo del feminismo, me parece muy bien el respeto, el lugar, todo me parece bomba. Ahora, había una forma, viste. Yo jorobaba con todos, chisteábamos. Ahora, en cuanto algo no me gustaba, yo me daba vuelta y decía, ponés un poco al paro. Y bueno, sí, está bien. Más de una vez se me, viste, se me escapó un... Un día un tramoyista del Canal 9 me tocó la cola. Opa. Y yo me di vuelta y decía, ¡plá! Claro. Estaba Bebán y se fue. Bebán, digo, mirá qué bien, cómo me defiende. Se fue, Bebán, se fue. Y yo le dije todo. Y dije, no, pues yo te veo con los muchachos, son mis amigos, a mí me toca a quien yo quiero. ¿Está claro esto? Perfecto. Entonces salí, salí y le digo a Bebán, qué lindo lo tuyo. Así que te vas y se me agarra un ataque de risa. Mirá, le volaste la cara que si me muero. Mi amor.